20 mil dólares mensuales fue la lana que Irina Baeva dejó de ganar cuando Televisa le quitó la exclusividad aparentemente a raíz de las polémicas que sostuvo con Geraldine Bazin. Incluso suelta la sopa asegura que la rusa perdió también otros trabajos como la conferencia de empoderamiento femenino y hasta una campaña publicitaria de una reconocida marca de zapatos que se la dieron a su rival. Para nadie es un secreto los daños que la ex esposa de Soto y su actual prometida llevan en una guerra fría. Tanto la una como la otra tienen seguidores y detractores. Sin embargo hoy en día todo parece demostrar que Irina sería mejor amante que Bazin. Luego de que el mundo de los famosos y el público conociera la verdad detrás de la separación del matrimonio Soto-Bazin las cosas para la modelo se pusieron a otro precio y tan gacho la pasó que incluso en una entrevista con Jordi Rosado informó que hasta recibió amenazas de muerte en su casa. Sin embargo, luego de esto ella se centró más en su carrera y como no, sí, hasta una lana bien gruesa perdió. Y al igual que Geraldine, la actriz se puso más guapa que nunca. De hecho, varios comentarios en redes sociales rumoraban que una de las razones por las que el actor de Amigas y Rivales dejara a la madre de sus hijas tenía que ver con la superior e innegable belleza de su compañera, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Vino el amor. Otro de los puntos que presuntamente le darían ventajas a la actriz de El dragón frente a Bazin es la edad, pues prácticamente la mamá de Alexa y Miranda tiene 10 años más que la actual novia de su esposa, por lo que algunos insinúan que la edad también es otro factor, ya que Baeva a sus 28 años se encuentra en la flor de la juventud. No podemos olvidar que tampoco es que Gabriel sea un chavito, pues de él a sus 46 años le lleva casi 20 de diferencia a su futura esposa. Otra de las situaciones que quizá ilusionaron más al actor tendrían que ver con el hecho de que la rusa le dio mucha más diversión. Y esto le decimos por todos los viajes que ambos han hecho juntos, mientras que con su esposa las cosas ya no funcionaban tan bien. El propio Mike Lima de la relación hacía que el actor de sortilegio ya no se la pasara tan padre, por lo que no dudó ni un segundo en quedarse en los brazos de una mujer que al parecer le daba más emoción y aventura. La actitud, sí, como lo oyes, otra de las probabilidades de Irina de ser mejor que la ex de su galán tendrían que ver con la actitud con la que se enfrentó por defender su amor y a ella como mujer. Mientras muchos la atacaron y dejaron ver como una pura víctima a la actriz de 100 días para enamorarnos, la modelo aprendió a sobrevivir con todas las críticas y ofensas que le hicieron y en ningún momento dejó de defender el amor que dice tener por Soto. E incluso en las redes sociales colgaba fotografías en lugares paradisíacos mostrándose tranquila y muy confiada de sus decisiones, por lo que es muy factible creer que esto a la larga la convirtió en una mujer más empoderada e interesante para su amado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que de alguna manera Irina será mejor amante para Gabriel que Geraldine? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.